Sígueme en Instagram y Snapchat, gracias Este borro me metí en el cartel, sinaloense No tuve ninguna opción pa' sacar los dientes Poco a poco se fueron tanto, y de verdes me fue llenando Y todos los que me humillaron, todos estos me la pelaron Cociendo por los mochis, aguasave, patrullando en la ciudad Y un galleto de la buena siempre me verán quemar Y botellitas de 18 siempre me miran tomar Y unos lentes bien oscuros siempre me miran por acá No es como a Brian Y no me van a quitar los consejos que siempre me daba mi viejo Nunca se me olvidarán la humildad por el frente Yo no soy corriente, algo que me enseñó mi gente Cociendo por los mochis, aguasave, patrullando en la ciudad Y un galleto de la buena siempre me verán quemar Y botellitas de 18 siempre me miran tomar Y unos lentes bien oscuros siempre me miran por acá No más que de ese corrido viejo